Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo Municipal Caquel Huincul, donde compartiremos la inauguración de la muestra Maipú y su tradición. En el marco del Día de la Tradición y recordación del nacimiento del escritor, político y periodista José Hernández y su obra Martín Fierro, poema liminar de la literatura argentina y rioplatense. En el contexto de la exposición, que reúne material fotográfico de Guillermo Vigó, trabajos del taller municipal de platería, prendas y otros objetos tradicionales, en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo, compartiremos un reconocimiento al señor Juan Leguizamón, vecino de larga trayectoria, en actividades que se encuadran en el hacer tradicional, para finalizar con una presentación de artistas locales en el patio de Carvajes del Museo. Todo bajo la organización de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú. En el inicio de este acto, escuchamos palabras de bienvenida a cargo del señor director municipal de actividades culturales, Ángel Farías. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos nuevamente, como siempre lo hacen en esta casa, este museo municipal que cobija tantas muestras durante todo el año, en este caso una muestra especial, porque, bueno, por ahí cuando se planteó el año pasado, cuando realizamos por primera vez esta muestra, junto a Marina Golé, que es la secretaria de Cultura, junto al señor intendente municipal y, bueno, con Lorena, que hemos estado charlando, de que, bueno, hay muchas posibilidades de demostrar, de reconocer nuestras tradiciones, porque, bueno, es muy amplio el caso y la materia, ¿no? Y hablamos de lo importante que sería reconocer nuestras tradiciones, de valorar un poquito lo que tenemos como maipuenses, que entendemos, los que conocemos del tema, que por suerte, hablando del tradicionalismo, tenemos oculto un montón de personalidades, de personajes, un montón de instituciones que trabajan por esto. Entonces, creíamos positivo poder mostrar y disfrutar de una muestra netamente localista. En este caso, como bien decía Mónica, traemos la fotografía de Guillermo, que aquellos que lo conocemos sabemos que hace años se encuentra fotografiando los campos de Gileteada, además nos ha traído unos cuadros muy hermosos que ha sacado en su propio establecimiento, y, bueno, también disfrutar un poco de la vida, de las andanzas, en este caso de Juanle Guizamón, que es a quien se reconoce y se destaca en esta oportunidad. Agradecer la presencia de la familia de Osvaldo Álvarez, que fue quien se reconoció el año anterior, y ojalá que podamos seguir por este camino de destacar personas que por ahí, en lo cotidiano, en lo diario, pasan como desapercibidas, que por ahí se encuentran trabajando, cada uno en su espacio, y, bueno, es importante que nosotros desde este lugar que hoy nos toca estar podamos reconocerlo. Así que, bueno, agradecerles por acompañar, porque, bueno, siempre tratamos de que los eventos que se realizan, de que todo aquello que podamos aplicar desde un punto, desde la política o desde la función que nos toca estar, siempre es para la gente, por eso es positivo que nos acompañen. Bueno, que disfruten de la muestra, que disfruten de lo que se va a exponer, disfruten de los cantores, y agradecerles a todos los que hicieron posible que podamos llevar adelante la muestra. Muchas gracias. Seguidamente, compartiremos este reconocimiento al señor Juan de Guizamón. Nacido en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, el 29 de junio de 1959, nuestro homenajeado se contactó tempranamente con el entorno rural y las actividades del campo en la localidad de Labardén, partido de General Tomajido. Allí donde creció y aprendió los saberes que atesoran las destrezas criollas. Con tan solo nueve años, fue a vivir a un establecimiento de la zona con un matrimonio amigo de sus padres. Allí empezó a oficiar como ayudante en las tareas a su corta edad, que su corta edad le permitía realizar, ordeñar, alimentar los cerdos, bañar ovinos, desgranar maíz con varilla, entre otras actividades en que se iba instruyendo con la práctica diaria. Superada la niñez, seguramente sintió la necesidad de abrirse camino, de seguir creciendo en las labores que ya formaban parte de su vida. Entonces, por su cuenta, fue en busca de trabajo y lo encontró no muy lejos de Labardén, en otro establecimiento donde fue contratado. El aprendizaje en el rudo laboreo del campo bonaerense continuó, pero ahora con el orgullo de ganarse el propio jornal. Los 14 años llegarían con otro desafío. Conrado Gómez propuso su ingreso al personal de la estancia La Limpia, como ayudante de domador, un arte tan antiguo como la existencia del caballo en estas tierras. Mezcla de vaquía, experimentación y conocimiento transmitido de boca en boca, de la sabiduría de los viejos criollos a los jóvenes ansiosos de aprender. Así se fue formando en este oficio, paso a paso, con el apego de quienes aman lo que hacen. No transcurrió mucho tiempo cuando ya galopaba sus propios mansos y colaboraba, como el que más, en la diaria rutina del establecimiento. Jamás le sacó el cuerpo al trabajo. Como dicen nuestros paisanos, una estancia que se precie exige un desempeño cabal en múltiples actividades, siempre duras, que templan el cuerpo y el espíritu. Y las yerras y las esquilas también vieron a Juan, con el lazo diestro y la tijera pronta, poniéndole el hombro a la vagina. Maiculo recibió ya con 17 años y su oficio de domador formado. Chelo Burgueño lo convoca como ayudante para domar una tropilla que le había sido confiada. Aquí siguió aprendiendo, capacitándose, trabajando en distintas diligencias, siempre dispuesto a progresar. También llegó el tiempo de los grandes arreos de ganado, que, por aquellos tiempos, iban rumbo al mercado o a otros establecimientos. Así transitó la huella y las distancias de la pampa interminable. Los años pasaron y las estancias se sucedieron. Se agerenció en varias de ellas y su quehacer de domador le fue dando renombre y reconocimiento. Los hombres de trabajo, nuestros gauchos, les confiaron sus tropillas para que obtuviera de ellas, caballos de trabajo, confiables compañeros en la dura y extensa jornada campera. Más de 15 tropillas, muchas de pelos entreverados, pasaron por la mano sabia y el carácter firme de Juan, quien las devolvió dóciles y mansas. Resulta difícil imaginar a un triollo joven, avesado en las cosas del campo, resistirse al tradicional deporte rioplatense de la jineteada. Sería como negar una parte de sí mismo, de las tradiciones en que ha forjado su personalidad. Y allí estuvo Juan Levi Zamón. Innumerables ruedas regionales de jinetes y reservados lo tuvieron como protagonistas en las categorías burupa, surera, crina, limpia y bastos. Hasta ya adentrado en la adultez, cuando los años comienzan a hacerse sentir con su rigor, General Conesa, en el partido del Tordillo, lo saludó con varios primeros premios e higieneteadas de veteranos. La vida le dio una esposa y cuatro hijos varones, afectos que resguarda junto a todo lo que ama. Su trabajo en el campo, un pingo bien tusado para desfilar o dominguear, y su estirpe criolla, que ante todo, han hecho de Juan Levi Zamón un hombre de bien forjado en las mejores tradiciones de la argentinidad. Fuerte el aplauso. Voy a invitar a la señora secretaria de gobierno, Lorena Termin, para hacer entrega de un presente al señor Juan Levi Zamón. Buenas tardes al público, y gracias por venir a acompañarme, y lo agradezco a Ángel Farid. Y nada más. Muy bien. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. La Biblia de Servicios Públicos La Biblia de Servicios Públicos La Biblia de Servicios Públicos Sí, buenos días. El último proyecto que nos aprobó Vial y todo lo que es el Ministerio de Obras Públicas fue una obra que fue licitada en el año 2014 y el año pasado se tenía que ejecutar y por cuestiones de presupuesto no se realizó porque la empresa no le convenía. Y bueno, el municipio presentó todos los expedientes para poderlo hacer por administración y bueno, hace 15 días me dieron todos los papeles para empezar con esta obra así que vino la gente de Vialidad para dar el comienzo de obra y gracias a Dios ya se empezó a trabajar en esta avenida que es tan importante para toda la gente de Maipú y de la zona porque como todos sabemos, esta es una avenida que es la conexión con lo que es el Partido de Guido es el camino a La Barden. ¿Integra los barrios de Maipú? Sí, pasa por el barrio de Villa Bañelli y Villa Italia. ¿Qué largo tiene? 10 cuadras, que bueno, se va a hacer una forma bulevar y en el medio se va a hacer una bicisenda para que las bicicletas anden por el medio y no tengan ningún inconveniente con todo lo que es la cuestión de los autos y de los camiones que supuestamente pasan, pues como todos sabemos, al ser una arteria que es muy importante que pasan todos los camiones y todo el tránsito que es para La Barden. ¿Iluminación? También hay todo un plan de iluminación como se viene haciendo en toda la comunidad de Maipú obviamente que lo que se estaba esperando era que se diera el proyecto y vamos a poner todo lo que es la iluminaria LED. Esto viene por una cuestión de la provincia, porque supuestamente esto es una ruta que vendría a pasar por adentro del pueblo y lo que hace es que esto se haga cargo de realidad provincia. Sí, contento obviamente con muchos proyectos que se están en ejecución, todo lo que es la obra del CAF del Barrio Belgrano es una obra que, bueno, si Dios quiere va a estar terminada para marzo, abril del año que viene una de las obras que empezó en julio de este año y a fin de año va a estar terminado, que es El Nido, el Centro Cultural que viene del programa de Hábitat, así que bueno, muy contento con todo eso porque obviamente le va a dar a todo lo que es la parte de cultura un espacio que va a estar, bueno, todo lo que es la parte de percusión, todo lo que es la parte de talleres que va a ser muy importante para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.